¡Que la hora llegó! Gracias por seguir con nosotros en Que la hora llegó. Y también muchísimas gracias por todos sus twitters. De hecho, quiero comentarles uno que me llegó hace poco, muy interesante. Resulta que dicen que en Japón hay máquinas dispensarias en las que puedes adquirir espagueti recién cocinado. ¿Pueden creerlo? Y hablando de platillos, pero estos verdaderamente suculentos, el día de hoy el chefcito nos tiene una receta exquisita. Así que vayamos con él. Kela y Mirko ya lo están acompañando, pero ustedes no se vayan porque más adelante va a estar Floribón Quesada con nosotros. Vamos con ustedes chicos, adelante. Muchísimas gracias y una vez más con nosotros el gran chefcito que nos tiene hoy una receta espectacular. ¿Cómo estás? Muy bien Mirko, encantado de estar con ustedes, sobre todo con la gente que nos ve desde casa. Y hoy, pues que la boca decida, ¿no? Que la boca decida. ¿Qué tenemos para hoy, señor? Tenemos unos tacos gobernador, que son unos tacos de camarón que surgieron en las costas del Pacífico, al norte de México. ¿Por qué gobernador? Ya les contaré la historia, pero ¿qué te parece si invitamos a Kela que nos ayude a cocinar? Doña Kela, por favor, venga con nosotros. Hola, ¿qué tal chefcito? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Y qué les parece si ponemos manos a la hora? ¿Ya? Empezamos, por supuesto. Vamos a conseguir unos camarones pacotilla, de estos que tenemos aquí, con las manos bien limpias, se las estoy mostrando. Estos camarones ya están precocidos, por eso no tienen este color rojito. Lo que vamos a hacer es una preparación que se conoce como machaca de camarón. No tienen nada del otro mundo, es simplemente picar finamente estos camarones para tener un corte bien pequeñito. Y Kela, con mucho cuidado, ¿me podrías ayudar? Ok. A ver, ¿cómo me sale? Cuidado en casa, con los cuchillos. Así es. Hay que tener cuidado a la hora de cortar el camarón porque se puede resbalar un poquito el cuchillo. Mientras tanto, de este lado Mirko me va a ayudar. Y lo que tenemos es una sartén caliente, a la que le vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva. Si no tienen aceite de oliva, podemos utilizar aceite de maíz, aceite de canola, el que ustedes quieran. Pero es bien importante que a la hora de agregar el aceite suelte humo. Eso nos va a indicar que está bien caliente. Le vamos a agregar cebolla, Mirko, si me ayudas, por favor. Esta es una combinación de sabores maravillosos. Vean nada más qué delicia la cebolla. Empieza a desprender todo su sabor. Ahí está Mirko, muy bien. Vamos a dejar que saltee. Eso es, no se asusten si prende un poco el fuego, es porque el aceite está bien, bien caliente. A esto le vamos a agregar los camarones picados allá adentro. A continuación, le vamos a agregar también un toquecito de ajo. Y échale la cantidad que tú quieras, Mirko, por favor, si eres tan amable. Yo voy a bajar bastante el fuego, incluso lo voy a apagar porque esto ya está muy, muy caliente. Vamos a sazonar con un toquecito de sal y pimienta. La sal la tenemos de este lado. Por favor, si me haces los honores. Por supuesto, señor. Eso es, un toquecito de sal, un toque de pimienta vamos a ponerle. Y Kela, ¿me ayudarías? De ese lado tenemos un poco de queso. Mientras tanto, de este lado, tengo un sartén con un poquito de aceite caliente. Lo que voy a hacer a continuación es pasar unas tortillas que tengo de este lado. Las tortillas pueden ser de harina, pero si utilizamos tortillas de harina para hacer estos tacos, nos vamos a saltar el paso de pasarlas por aceite. Simplemente les damos un toque de sabor con el aceite. Las sacamos y las vamos a dejar reposar ahí para que se absorba todo el aceite. Una vez que ya se está derritiendo el queso, pues, ¿qué les parece? Ya que retiramos el exceso de aceite de nuestras tortillas y están bien suavecitas, me voy a acercar un plato por acá. Vamos a tomar una tortilla. Y Mirko, voy a tomar esta cucharita para ir formando nuestros tacos de camarón. Esto no se deja. Vean cómo se deshace el queso. Me voy a apoyar de estas pinzitas porque ya está bien pegado el queso. Me enamoras, Mirko. Esto está bien generoso, este taco. Corte aquí, por favor. Oye, ese taco del medio es para mí. Cortamos ahí. Está bien generoso. Está buenísimo, ¿verdad? La cucharita ahí. Así es. Eso es. Vean qué técnica y qué buen trabajo en equipo tenemos aquí en la cocina. Puras alabanzas de este lado. Yo los invito a que lo preparen en casa, de verdad. No pierdan la oportunidad de consentir a su familia con esto. Cercito, acuérdate, el del medio es mío, ¿eh? El del medio. Voy a probar este. Sí, sí, empieza. A ver, a ver, ¿qué tal el toque de Mirko? A ver. Son raros también esos, pero estamos hablando de comida, ¿no? Ok. ¿Quedó? Ajá. Quedó. Muchas gracias. Creo que se me lo voy a quedar yo. Muchas gracias. Que la tenemos algo... Ahorita que terminamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya que terminamos, nos arreglamos tranquilamente, sin ningún problema, ¿no? Tenemos algo especial. Así es. Te dejo que vos lo presentes. Ok, Mirko, muchísimas gracias, chefcito. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos en casita. Y que la boca decida. Que la boca decida. Y ahora nos vamos, amigos, con serie, que nos tiene una invitada muy especial. No se lo pierdan. Gracias. Gracias.